Y seguimos hablando de estrellas, pero en este caso de estrellas de la música. Y hablamos de Mark Antony, que recibió su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Ahí podemos ver imágenes de lo que fue esta ceremonia. Muy conmovido, Mark Antony recibió este jueves una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por una trayectoria que enmarca casi cuatro décadas de trabajo como uno de los representantes más influyentes del género de la salsa. El cantante de origen puertorriqueño y nacido en Nueva York hace 54 años agradeció el reconocimiento y enalteció el apoyo a toda la gente que lo ha acompañado en su vida desde su primera pelea en Harlem del Este hasta la actualidad. Gracias por ver el video.